El gobierno ha lanzado un mensaje claro este fin de semana a los pensionistas. Que estén tranquilos porque las pensiones subirán lo que suba el coste de la vida. En declaraciones al diario La Vanguardia, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que el gobierno revalorizará las pensiones en función del IPC. De esta manera no perderán poder adquisitivo los pensionistas. Es un mercado electoral, por así llamarlo, muy importante, el más importante del país y el gobierno, este y otros, siempre lo cuidan. De esta manera aseguran que las pensiones no perderán poder adquisitivo. Evidentemente eso tendrá un gran coste a nivel económico para el gobierno. Desde otro punto de vista, en esa misma entrevista con el diario La Vanguardia, Calviño ha lanzado un mensaje claro a las petroleras y a las gasolineras. Tienen que repercutir rápidamente en el precio, en este caso de la gasolina, cuando haya una bajada del precio del crudo. Porque dice que se dan mucha prisa en incrementarlo cuando aumenta, pero no tanta, en llevar a cabo ese descuento, esa bajada del precio de la gasolina, cuando baja, cuando desciende el precio del petróleo. Y el tercer mensaje es un mensaje inquietante. Y es que Calviño ha señalado que se valorará en su momento, en este caso a finales del mes de junio, si ese descuento de 20 céntimos por litro en las gasolinas, ¿se sigue o no sigue? Es una cuestión que dice, se trata de una medida de choque que no es sostenible en el tiempo. Es una cuestión meramente económica. Es un dineral lo que se tiene que, en este caso, llevar a cabo, lo que se tiene que invertir y el que tienen que poner, en primer lugar, las gasolineras, por esos 20 céntimos por litro que se descuentan. Así que, atentos todos aquellos que quieran ver cuáles son las medidas del gobierno para que, en este caso, la gente no sufra tanto con el incremento de los precios.